Y la verdad estamos muy contentos de llegar hasta las instancias finales. Hoy es la gran final tan esperada por nosotros. Falta un paso más, no más, para poder lograr nuestro sueño que tanto anhelamos hace muchos años, desde que empezamos con la música, con el género del folclore. Así que muy contentos de poder representar a nuestra provincia también, a nuestra ciudad. Y recibir todo el cariño de la gente que nos sigue y que nos está conociendo, gracias a usted, a la difusión que están dando a nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted por representarnos a nosotros, a los chalequinos, allá en Córdoba. Cuéntenme un poco cómo se vivió los momentos de estar en el escenario. Después todo lo que hay detrás, porque hay peñas por todos lados, hay mucha gente ligada al folclore de todo el país que va a Cosquín. Así que es, me imagino, un clima muy lindo para los que hacen folclore, ¿no? Sí, bueno, eso es. Acá hay un mundo de gente de todos lados del país, donde te cruzas con cada uno y también escuchás la anécdota y lo que traes desde su provincia. Y bueno, nosotros cuando llegamos el sábado, que nos toca a nosotros hacer la primera ronda, bueno, nervios siempre hay, pero de tanto ensayo que nosotros veníamos haciendo desde allá, desde Chaco, acá también, que nosotros trajimos todo nuestro sonido, y para poder ensayarlo bien a los dos temas que teníamos que presentar el sábado, pero estábamos tranquilos, estábamos bien, confiados, con fe de que iba a salir bien ahí en el escenario. Y bueno, ahí nosotros cuando nos preparamos, es un plato, así circular, en donde nos preparamos todo, nos enchufan todo rapidísimo, y va girando, va girando hacia el público. Cuando giras hacia el público, vos ves que el público ahí presente en la plaza, y la verdad que es maravilloso, que muchísima gente esté viendo ahí lo que vos estás por demostrar. Y bueno, ahí ya la mente se pone en blanco en un segundo, hasta que reaccionás, te concentrás, y empieza la música, y ya se libera uno, y bueno, eso, hacemos lo que habíamos ensayado todo este tiempo. ¿Qué se siente poder participar de un evento de esta magnitud, que es uno de los mayores escenarios del país en cuanto al folclore? ¿No estar ante tanta gente, como decía, gente que trabaja y que vive de esto, y que por ahí es un sueño, o referentes también que hay, me imagino, del mundo del folclore? Y para nosotros que somos folcloristas, que somos amantes de este género, es mucho. Te podría explicar, es un sueño que lo venimos peleando desde que tenemos noción de lo que sentimos por el folclore, ¿no? Y creo que cada uno de los folcloristas creería que siente lo mismo, poder tocar en este escenario es algo grandísimo para nosotros. Claro, y me imagino que esto también les puede llegar a abrir muchas puertas dentro de lo que es la industria del folclore, los festivales, y poder tocar en otros lugares. Sí, el premio más grande es que te dan una noche de las nueve lunas, del festival grande de Coquín, digamos, que se hace del 20 al 28 de enero. Ese es el premio más grande porque hay uno que salís por la TV pública, TV todo el país, y otro que toda la gente que concurre en la plaza, adentro de esa gente, digamos, entre esa gente común, por así decirlo, al espectador. Hay muchos productores, mucho casa talento, digamos, que andamos en busca de eso para nosotros poder tener un empujón, digamos, que nos hace falta, aparte del trabajo que hacemos nosotros profesional, de ir con un profesor, de ponernos a ensayar todos los días, de cuatro o tres horas de los ensayos, nos falta ese empujón de alguien que tenga los contactos para ponernos en los lugares, digamos, específicos o festivales que se hacen por todo el país. Claro. Y bueno, y pensar que de Cosquín nacieron y surgieron grandes artistas nacionales e internacionales, es como decía, es una gran oportunidad de poder mostrar su talento y de poder dar ese despegue dentro de lo que es la industria. Claro. Solamente con pisar el escenario en el pre-Cosquín a nosotros nos da un orgullo de haber pasado por ahí donde justamente grandes artistas desde hace cincuenta y pico de años, no me acuerdo bien, que tiene Cosquín ya en todo su haber y que nosotros somos parte de esa historia también en este momento y que podemos ser parte si llegamos a ganar, Dios quiera que sí, hoy, la verdad nos pone en un orgullo increíble encima representar al Chaco, de donde nosotros somos, lo mejor que nos podría pasar en este momento ahora en nuestros pies. ¿Soñaron que esto podía llegar a pasar? ¿Sueñan con poder participar del escenario mayor de Cosquín? Se sueña de hacer, esta es nuestra cuarta vez consecutiva y sería nuestra cuarta final y siempre fue nuestro sueño es ganar, está en la fe de todos los chicos, es el sueño de todos y ojalá así sea. Ojalá que sea chicos, bueno, toda la suerte hoy, vamos a estar ahí atentos para que puedan ganar, así como toda la suerte y los veremos seguramente porque van a ganar, lo vamos a ver después en el escenario mayor de Cosquín, así como mucha suerte y gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a la familia que nos está haciendo todo el aguante desde ahí de resistencia a cada uno de nuestros familiares y a toda la gente que hizo posible que nosotros estemos aquí nuevamente, así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias chicos.